Una herramienta que tiene rinoceros y que no tienen otros programas de infografía 3D, como por ejemplo 3Studio, es la herramienta de los stickers, de las pegatinas. La herramienta de los stickers la encontráis justo al lado del material mapeado y pegatina, calcomanía, que se llama aquí. Así que yo simplemente pincho calcomanía y voy a agregar una calcomanía, selecciono la textura, una nueva textura, una textura desde el disco, le digo que está aquí el logo Logitech y le digo aceptar. ¿Cómo se mapea? Se mapea por ejemplo plana, cae plana sobre el modelo, así que acepto. Y ahora a continuación lo que tengo que hacer es especificar cuál es el área que va a cubrir esa pegatina, así que digamos que anchura y altura, una cosa así. Previsualización no está bien de hecho, me lo está pegando al revés, así que voy a... espera. Claro, puedo hacerla más grande, puedo hacerla más pequeña, pero no me vas a dejar rotarla. Ah, a ver, no. Vale, fantástico. ¿A que la podré rotar en todos los ejes menos en los que quiero? Pues parece que sí. La voy a soltar, porque siempre le puedo editar la colocación. Me voy a renderizado y en renderizado, aunque ahí no se vea, ahora renderizaré y vamos a verla. Otra cosa que te digo es que creo que está aplicada. Sí, exacto. Ah, mírala. Ahí está. Bien. Vale, no pasa nada. La voy a volver a aplicar. Así que agrego otra, Logitech. Voy a decir hacia atrás. Mira, voy a decir a ambos lados. Plano. Bueno, y ahora edito dónde está. Por aquí, por aquí, por arriba. Ahora parece que sí. Le doy a Enter y... Iba a decir una palabrota. Ah, no, vale. Por ahí parece que está. Me está apareciendo verla. Si no la veo bien, ¿sabes? Una cosa que puedo hacer es... Cojo una de estas luces, la duplico, me la pongo por arriba y hasta que compruebe que efectivamente veo la pegatina. ¿Vale? Así que la cuestión precisamente es que además lo bueno que tienen las pegatinas es primero que reconocen el canal alfa. Por eso habéis visto que he buscado una etiqueta PNG para que sea transparente. Y segundo, que poner una etiqueta no me obliga a cambiar el material. Porque una cosa es el material y otra es la pegatina. Este concepto tan sencillo, entre el estudio, es mucho más complejo. Porque no hay el concepto de pegatina, sino que una textura es parte del material. Tienes que modificar todo el material para meter una pegatina.